Me he vuelto prudente porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. El mundo vive en una mentira. Entonces, como a la gente le gusta la mentira, entonces hay que echarle mentira para que estén contentos. Entonces, si cuando uno dice la verdad, entonces uno es malo. Uno es maleducado. Uno es, o sea, prefiero quedarme callado porque para echar una mentira me quedo callado. Y que cada quien se dé sus golpes y que cada quien... Eso sí, cuando me toca hablar, hablo. Y eso sí no... Por ejemplo, como digo yo, no hay cacho que no se sepa ni amor que no se note.